Si yo pudiera volar, cogería mil estrellas y bajaría la tierra a centrarlas en el mar. Si yo pudiera parar el rúgido de la guerra, compondría la más bella melodía por la mar. Si yo pudiera volar, llevaría al mundo entero un viejo barco velero cargado de libertad. Que no haya pueblo sin paz, que dé un paso atrás la guerra. Porque Dios vino a la tierra a amar a la humanidad. Si yo pudiera arrancar de la tierra el sufrimiento, no dudaría un momento en ponerme a trabajar. Si yo pudiera calmar la soledad de un anciano, sembraría con mi mano una flor en cada hogar. Si yo pudiera volar, llevaría al mundo entero un viejo barco velero cargado de libertad. Que no haya pueblo sin paz, que dé un paso atrás la guerra. Porque Dios vino a la tierra, porque Dios vino a la tierra a amar a la humanidad. Si yo pudiera volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!